pues podríamos transformarla en una consola emuladora merece la pena pues aquí te lo comento en este vídeo hola a todos en este vídeo os traigo una cosita algo distinta se trata de ever sd y me lo han mandado para que lo pruebe y por supuesto me han dicho que puedo decir lo que piense realmente de este artículo y es lo que voy a hacer como siempre que es la condición para probar cualquier cosilla se trata de un cartucho no oficial más bien es todo lo contrario que al que se le puede introducir una tarjeta de memoria y podríamos cargar aquí juegos de todo tipo retro hasta playstation va a poder emular cualquier consola por ejemplo la oje o también la uves la de mesa pues podríamos transformarla en una consola emuladora merece la pena pues aquí te lo comento en este vídeo pero antes de nada recordarte que mi canal de telegram encontrarás los mejores chollos relacionados con consolas y videojuegos la diferencia de en otros canales yo siempre comparto la mejor oferta tenga afiliación con comisión o no y es que la verdad lo que es la terminación del cartucho mola y es que que sea en blanco y en color así pues en rojo rugoso vamos está bien terminado está bien hecho lo que es el cartucho no voy a decir que no y lo que sería el tamaño pues está claro que han cogido uno totalmente oficial porque vamos prácticamente es igual y encaja perfectamente en la máquina tenéis que coger vuestra consola y actualizarla para meterle el software propio de esto no voy a hacer un vídeo tutorial es algo que hay bastantes vídeos de esto en internet visto ya varios es sencillo simplemente pues como la actualización normal pero tiene sus pros y sus contras que os voy a comentar en este vídeo cuando la hemos actualizado nos aparecerá este menú verse de extra también que podemos entrar dentro de él si cuando pasamos de este punto dejamos pulsada aquí la letra x entonces no se cargará digamos lo que es el menú falso de ver que es sino que se cargará el propio menú de ello con su música y es que este menú nos permite hacer varias cosillas si entramos aquí pues podemos modificar la música podemos también utilizarla para poder vídeos temas en tema de cartucho pues podemos también teóricamente volver al banco a volverlo a su estado original y es que no sé si sabéis lo que es el banco tiene un acuerdo con el ver que cuando sacaron el cartucho un cartucho legacy que ya no se fabrica que solamente estaría disponible para poder utilizarse en consolas de mano pero por ejemplo la ver que es legalmente y sin modificar el cartucho no se puede poner con esto teóricamente volverías el banco asustado original pero ya me ha confirmado a mí alguien de la comunidad que no lo hace o sea que eso fuera en vuestra cuenta para saber si que el proceso no realmente no es reversible como nos indicaban aquí en el sistema pues podemos modificar varias cosillas podemos volver la consola al sistema 2.2 o al 3.0 es aquí donde hay un dato bastante importante ya que los juegos emulados en el 2.0 funcionen sin correcto correctamente en modo normal o el modo retro arch mientras que en el 3.0 solamente funcionen en retro arch pero esto tampoco es el 3.0 de la consola porque ahora veremos el porqué y luego pues nada esto es prácticamente lo que tenemos y podemos revertir los cambios si queremos volverlo todo después de la actualización esta no oficial si vamos aquí al menú no vamos a notar diferencia podemos introducir lo que sería el cartucho y se nos cargan los juegos que ya he cargado previamente que os digo tenéis tutoriales de ello que no voy a hacer aquí podéis meterle a juego de playstation para abajo de lo que pasa que la pantalla que hay aquí pues ya sabéis no es digamos la más óptima por precio por legalidad y todo que hubo pues para tener un precio ajustado nos no es similar a cualquier consola china que podéis encontrar por ejemplo un amber me que las hay por treinta y pocos euros y tiene incluso un mejor pantalla para el tema de emulación los juegos en la opción 2.2 que como estarían ahora mismo no es la 3.0 sino la 2.0 perdón pues funcionan bien tanto en el modo normal como en retro arch que también tenemos aquí pero no todos si jugamos por ejemplo al glover ocurre esto como veis no estoy tocando absolutamente nada y esto va para arriba además el botón de seleccionar sería el y creo que es pero no funciona bien vamos digamos que tendría pues un botón pulsado hacia arriba ya es la diferencia que vais a encontrar frente al glover que nos va a venir a final de mes además el juego no va muy optimizado y algunos juegos de playstation como que le cuesta un poquito va un poquillo a tirones pero como veis el muñeco se mueve solo yo no estoy tocando nada y es como si tuvo que dar a alguna algún botón pulsado el del analógico que aquí tampoco lo tenemos bueno en el caso de playstation pero no podemos modificar absolutamente nada otro problema por ejemplo lo he encontrado en la opción de look y look y es que vamos a iniciar el juego y cuando está iniciando se queda completamente bloqueado me refiero cuando llegamos en este punto aquí tendríamos que darle al botón de iniciar y aquí tendría que comenzar la partida para poder jugar pero no la consola se queda completamente congelada y la única opción que hay de salir porque no podemos salir de aquí de ninguna forma es apagando la consola y encendiendo la nuevamente el juego de metal gear por ejemplo si va bien lo he probado y no hay problema pero en el teken también tenemos un problema que a pesar de que lo mueve bien a la hora de jugarlo no es que se note tampoco vaya mal no va todos los fotogramas por segundo que tendría que tener pero si escuchamos cortes de música sé que no va tampoco fluido perfectamente parte del volumen tampoco está muerto ahora mismo está puesto a tope y como veis no se escucha tampoco muy fuerte vamos que digamos pero la música lo que os digo va entrecortada y es la gran diferencia que vamos a encontrar entre emular juegos directamente metiéndole roms y lo que hace evercade el trabajo de ver que hay cuando te vende un cartucho de este tipo que sí en su mayoría son juegos emulados salvo algunos que si son nativos como por ejemplo el donut dodo si sería un juego nativo y alguno otro que hay son optimizados son roms legales en algunas incluso modifican el código fuente como veremos en el próximo de glover que tiene sus detallitos y optimizan en lo que sería el juego la rom para que funcione sin problemas en el cartucho y si lo tiene como en el caso del donut dodo pues hagan una actualización se arregla y punto o sea que hay un servicio detrás de informáticos que tú estás pagando y que legalmente te lo van a modificar todo la única forma de poder jugar bien a todos los juegos de playstation que se está indicando pues sería a través de retroarch algo que también le puedes instalar fácilmente y que es con lo que funciona prácticamente cualquier consola emuladora los juegos de game y advance funciona sin problema pero es lo que estáis viendo aquí no vais a tener imagen vais a tener que ir buscándolo todo uno uno si tenéis que saber el título y el playstation igual además la primera vez que juegue con el juego pues tenéis que ver cuál es el digamos la configuración la tenéis que hacer por vosotros mismos tenéis que modificar aquí tenéis que elegir el core y tenéis que ver cuál es el que funciona aquí nos vienen dos pues puede que uno funcione o con el otro no como veis con ese no ha funcionado pues ahora habría que elegir el otro y con este sí tendría que arrancar pero lo mismo la música suele ir entrecortada aquí se notan más incluso los cortes lo habréis notado seguramente pero el sonido y es que se escucha todo un poquito entrecortado o sea que el juego no va bien para el resto de plataformas probado de gameboy he probado juegos de net y todo no habría problemas y son juegos más bajitos prácticamente por lo menos lo que he probado funciona bien pero playstation digamos estaría el tope de esta máquina con este tipo de cosas con el software oficial y los juegos oficiales ya como hemos visto va a ser capaz de mover incluso algún jueguecillo de nintendo 64 como os he dicho en system podríamos teóricamente hacer un swap y modificar de la 2.0 a 3.0 en cualquier momento ahora mismo se ha modificado tendremos que apagar encender la consola y en el caso de introducir pues un cartucho oficial ahora que estaríamos en la 3.0 tendríamos que tener la opción de torneo cosa que no está disponible como veis aquí a la derecha falta los tres puntitos así que esto realmente no es la 3.0 oficial del ver que hay sino la modificada por ellos la cual viene un poquito más capaz de no traer todas las funciones por ahora y os muestro lo que me refiero porque podéis volver la consola a su estado original en cualquier momento con hacer la actualización nuevamente para ello tendremos que conectar la consola y tendremos que poner la consola en modo actualización que se hace pulsando el botón de menú y encendiendo la al mismo tiempo de aquí ya podemos soltar el botón y expresar un poquito hasta que el proceso que dura muy poco ya os digo se vuelva a instalar la 3.0 oficial de ver que una vez termine lo que sería la actualización arrancará nuevamente ya veremos que desaparece de abajo lo de ver sd o sea la consola vuelve a estar en su estado original digamos con la última actualización y es esto lo que yo os digo ahora aquí ya si tenemos la opción del límite de monedas el modo competición cosa que no está disponible con el cartucho y el modo no oficial de ver sd así que como conclusión final recomendaría esta compra pues teniendo en cuenta que en su página web cuesta 40 euros es algo que tenéis que pensar por vosotros mismos por ese precio casi que hay bastantes consolas en muradoras chinas que tienen muy buena pantalla a la cual le vas a poder poner todo tipo de menús y si la quieres para toquetear vas a poder hacerle muchísimas más cosas que en esto el cartucho en sí pues está bien para el que quiera jugar un poquito exprimir un poquito la consola por sí mismo y le haga la ilusión por ejemplo de tener un juego propio incluso que hayas programado por ti mismo en tu propia consola de evercade para ver pues cómo se vería os dejo debajo también las compras pero ya os digo esto es ya una cosita una decisión que debería tomar cada uno barajando los pros y contras y teniendo en cuenta que al modificar lo que sería el software de la consola podrías perder la garantía en caso de que en un futuro pues tengas algún tipo de problema y a ti qué te parece crees que merece la pena comprar este cartucho déjamelo escrito en los comentarios y si te ha gustado este vídeo dale al me gusta suscríbete y comparte esto es retro pixelados